Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación y se siente la bendición, hay sanación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas, cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, Pero suceden cosas, suceden cosas maravillosas, hay sanidad, hay sanidad, fraternidad y se vive la libertad. Hay sanidad, hay sanidad, fraternidad y se vive la libertad. Aceleramos el ritmo, vamos ahora. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí. Si este pueblo empieza a orar y deja al Señor orar. ¿Qué se siente? El Espíritu de Dios se siente aquí. Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Si los hombres de la tierra glorificarán al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. No se quede. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me liberó, mira lo que hizo mi Jesús. El enemigo, el enemigo ya vencido está. El enemigo ya vencido está. ¿Quién lo venció? Jesús lo venció muriendo en la cruz. El enemigo ya vencido está. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí, hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo pedí. Y no me canso. Y no me canso de predicar. Este es el Cristo que yo pedí. Y no me canso de predicar. Y yo lo alabaré. Y yo lo alabaré. Y yo lo alabaré. Y yo lo alabaré. Diciendo gloria a Dios. Diciendo gloria a Dios. Seguimos de fiesta. Hoy me siento feliz. La Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? La Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Canto, 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 porque me llena de gozo. Canto, 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 porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? La Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. La Cristo está en mí. Me llena de amor. Bailo. Bailo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? La Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? La Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Salto. Salto, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Canto, 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 porque me llena de gozo. Bailo, 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 porque me llena de gozo. Todos juntos. Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Tu alma volará, tu alma volará Al son de las trompetas, tu alma volará Tu alma volará, tu alma volará Al son de las trompetas, tu alma volará Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Arriba, arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo y no bajando ¡Gracias por ver el video! Marcelo Castillo, pertenezco a la Cuasi-Parroquia de los Ruices. Rigoberto Ruiz, Parroquia San Juan Bosco de Boró. Y quien les habla, Eusebio Bermúdez, de la Parroquia San Miguel Arcángel de Atalaya. Y bien, así que vamos entonces a dar inicio a este programa, como todo cristiano, ¿verdad? Así que nos congregamos para dar inicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Tú que al manifestarte al mundo nos has mostrado Tu infinito amor y la misericordia del Padre para con cada uno de nosotros, te pedimos, nos ayudes, nos ilumines, seas la luz que guíe nuestro caminar, para cumplir y aceptar siempre, con humildad y paciencia, la voluntad de nuestro Padre Dios. Esto te lo pedimos a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos y hermanas, vamos a disponernos ahora para escuchar el Santo Evangelio. Hoy el Evangelio nos trae una buena noticia. Ya el Evangelio por sí es buena nueva. Así que hoy nos trae algo muy hermoso y de lo cual nosotros, los católicos, nos alegramos. Vamos a escuchar el texto tomado del evangelista San Mateo a partir del capítulo 2, versículos del 1 al 12. Del Evangelio según San Mateo Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó, ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron, En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ¿no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá? Pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos entonces a compartir un momento lo que para este día el Evangelio nos quiere invitar. Primero, la epifanía o teofanía del Señor es también conocida como la fiesta de las luces. Bien, entonces, damos el nombre de epifanía a este día porque la gracia saludable del Señor se ha manifestado a todos los hombres. Pero, como dice San Juan Crisóstomo, ¿por qué no es el día del nacimiento, sino aquel en el que recibió el bautismo, el que llamamos epifanía? Este texto será el que escucharemos el día del bautismo del Señor que tiene también consecuencia con lo que hoy celebramos. Primero, porque su manifestación a todos los hombres no data de su nacimiento, sino de su bautismo, puesto que hasta entonces muchos no lo habían conocido. Ahora bien, hermanos, el término epifanía tiene una connotación cristológica. El de la teofanía, entonces, es más que nada, tiene connotación trinitaria. Es decir, mientras la epifanía es manifestación de Jesucristo, la teofanía ya es, entonces, una manifestación trinitaria. Es decir, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además de eso, pues, y del Padre, es por quien responde, Jesucristo, siendo enviado, pues, por Él, y sobre Él, el Espíritu Santo. Hay una expresión muy hermosa que tiene también, nos da, nos regala hoy el Papa Emérito, Benedicto XVI. y Él nos dice, precisamente, que la estrella es el mensaje de esperanza, capaz de poner en camino, no solamente a los hombres de una religión exacta o específica, sino también, como dice Él, hombres de esperanza que buscan la verdad, la verdadera estrella de la salvación. Los magos son sabios. Ellos representan el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de sí mismas. Es decir, un dinamismo que va en búsqueda de una verdad. Y esa verdad la encontramos en Jesucristo. Por tanto, este llamado que nos hace el Evangelio de este día es para conocer y amar a Jesucristo. Es decir, como lo escuchamos en la lectura del profeta Isaías, lo que Dios quiere hacer de esta comunidad, de este pueblo, Belén, entre las más pequeñas de Judá, pues es hacer salir de ella una gran luz, ¿verdad? Esa ciudad será puesta en lo alto como una morada en la que el Señor habitará. De hecho, así lo es. Y en esa actitud también el Señor se manifiesta a cada uno de nosotros que también queremos o estamos en búsqueda de esa verdad, siendo sinceros con Él, amándole íntimamente, cumpliendo su voluntad y con humildad. Vamos entonces, hermanos y hermanas, a pasar entonces a escuchar un cantito y volvemos al ratito. ¿Sí? Gracias. 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 Estamos de vuelta con ustedes, hermanos. Ya después de haber escuchado esta canción, queremos también enviar saludos muy cordiales a nuestros hermanos seminaristas que están en misión. De repente, alguno esté tomando en este momento su tacita de café con su ñampí sancochao, qué sé yo, comiendo plátano sancochao, o quién sabe, ¿verdad? O esté todavía acostado en una hamaca por allá, quién sabe, o si se le está comiendo el frío, quién sabe dónde esté, ¿verdad? Pero para ustedes, hermanos, saludos muy cordiales desde aquí de Radio Veraguas para que también pues sigan animándose y transmitiendo esa buena nueva que es el Señor y quien nos trae la alegría de la salvación. Así que, no sé, Marcelo y Rigoberto, si quieren también mandar sus saludos por ahí, aprovechen, aprovechen, que es barato, es gratis, dice. Sí, 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 claro, le mandamos un saludo a mi papá, a mi mamá, hasta Campana de las Palmas, también en Cerro Negro queremos saludar al señor Laureano y que, bueno, sigan, sigan escuchando Radio Veraguas, la voz viva de Panamá. Así es, Marcelo, y a ver, Rigoberto. Bueno, un saludo a mi familia en la comunidad de Paso Real de San Bartolo y a todas las personas de la parroquia San Juan Bosco de Boró y especialmente también a la comunidad de Llanula Cruz que ayer estuvo celebrando la fiesta de los Reyes Magos. Así es, yo también quiero mandar saludos a mi familia hasta Atalaya, a estos hermanos de la parroquia de Mariato que también escuchan Radio Veraguas, a los hermanos de Cañazas, de toda la diócesis y no conforme con eso también Radio Veraguas se extiende más allá de nuestra provincia y también en ese sentido queremos saludar a nuestros hermanos de Ocú, aquellos hermanos también de la provincia de Coclea hasta donde llegue la frecuencia para ustedes también un saludo muy cordial y que este día también sea de mucha alegría y bendición para cada uno de ustedes y sus familiares. Lamentablemente pues hemos llegado al final de este programa se nos acabó el tiempo y queremos darle gracias primero a Dios por darnos la oportunidad de poder contemplar un nuevo y hermoso día ¿verdad? También a ustedes por la sintonía que cada domingo nos escuchan para también unirse a nosotros en este su programa cantemos al Señor que todos tengan un bonito día que el que tenga la posibilidad ya sabemos somos cristianos así que vamos a misa vamos con esa alegría a celebrar juntos la fiesta del Señor que todos tengan un bonito día se despide de ustedes Eusebio Marcelo y Rigoberto Ruiz feliz y bendecido día para ustedes hermanos joven te gustaría ser sacerdote o descubrir cuál es tu vocación la diócesis de Santiago de Veraguas te invita a un encuentro de discernimiento vocacional que realizará el seminario diosesano San Liborio ubicado a un costado del templo San Juan Evangelista del 18 al 21 de enero llegar el jueves en el transcurso del día debes traer una carta de recomendación de tu párroco Biblia útiles de aseo personal ropa para hacer deporte y sobre todo un gran deseo de escuchar la llamada de Dios pregunta a Jesús qué quiere de ti y sé valiente Papa Francisco te esperamos es navidad tiempo de muchos colores tiempo que los corazones aprenden a perdonar es navidad tiempo de darte un abrazo tiempo para mis hermanos tiempo de recomenzar esta navidad quiero que fluyan nuestros corazones como la lluvia a montones el amor que Cristo nos vino a entregar es navidad con mi familia con mis amigos el cumpleaños de Jesucristo nos hemos reunido a celebrar navidad navidad debería ser todos los días navidad debería ser el año entero y de nuevo cuando llegue el nuevo día celebra la romance ah 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 Gracias por ver el video.